¿Qué es la industria de la construcción en México? Hoy en día, la industria de la construcción en México requiere de accesos y salidas más confiables y más seguras. Se necesita de un líder en fabricación de puertas y productos metálicos que provea asesoría, calidad, fuerza y seguridad. Y es ahí donde está Dorlock. Empresa 100% mexicana, regiomontana, ofreciendo productos metálicos con calidad de exportación. Proporcionamos valor a su obra o proyecto, sea grande o pequeño, con las características que distinguen a todas nuestras líneas y productos. Nuestro objetivo principal durante más de 20 años ha sido y seguirá siendo incrementar nuestra presencia en el mercado nacional e internacional con un equipo entusiasta, dinámico y comprometido, desarrollando nuevos modelos en una planta productiva, eficiente y ordenada, dando como resultado que Dorlock sea su puerta. Cerca de usted, en toda la República Mexicana, nuestra red de distribuidores le proporcionará los productos y servicios de la más alta calidad, con el compromiso de mejorar continuamente y ser la puerta más segura de México. Nuestros clientes prefieren la puerta Dorlock, porque saben que su calidad se verá reflejada por muchos años. Por todo ello, piensan en puertas y piensan en Dorlock. Puertas metálicas seguras para muchos años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!